hola chicos hola a todos y bienvenidos han pasado 10 años y 10 años desde la última vez que fuimos managers del doombarton y vamos a ver qué está pasando en michelin desciende a la mierda bueno rarísimo rarísimo en dinamarca el celtic ha doblado el doblete así que evidentemente el doombarton no ha sido campeón y vamos a ir directamente al doombarton justamente a ver cómo le está yendo ha terminado cuarto en la liga bueno ha terminado cuarto en la liga no no es una buena ecuación la verdad no es una buena ecuación va a europa league si 58 puntos el celtic ha vuelto a dominar polémiquísimo porque está dominando muy fuerte a verdín kilmer no lombarton rangers bueno bueno y él metiéndose ahí el año anterior había terminado cuarto y se quedó fuera de europa el año anterior segundo había clasificado champions bien a tres puntos el celtic está bien es aceptable acá había salido campeón este fue el último año que habíamos visto después salió campeón un año más después segundo después cuarto y volvió a salir cuarto es decir no nada bien nada bien y la verdad no me suena ningún hombre lo cual es lógico porque ya han pasado diez años roby yo no me digas que es un jugador del club me encantaría que tenga jugadores del club pero lo que no me encanta es que esté yendo como está yendo toniño si es un mejor que está hace mucho no no uno que vamos a ver cómo le fue en la red red si lo escribo bien igual igual lo va a encontrar últimos ganadores no ha ganado de nuevo la red red en los últimos cuatro años ha llegado una sola vez a la final en la scottish cup lo mismo ni siquiera ha llegado a la final la verdad muy muy está viniendo abajo el equipo está viniendo abajo no me gusta nada sigue apostando a la juventud por lo que veo algunos jugadores del club pero la realidad es que no le está yendo nada nada bien como también del club pérez bodoy exista bastante no no sonaba el argentino pero la verdad es que bastante bastante flojo sinceramente bastante bastante flojo bueno si sigue alguno de los muchachos no john wilson john wilson sirinsky sigue siendo geador el mac farlane es el segundo entrenador mac farlane que que hace hace bastante que está en el club me parece en 2042 si kitty forest sí que hace rato está kitty forest la contratamos nosotros lo mismo que susan wilson pero la verdad la verdad bastante bastante mal manager de 2043 fue gary me bude después estuvo este muchacho que estuvo menos de un año después name it que estuvo menos de un año y ahora está sam sloan que bueno le ha ido mejor que al resto pero tampoco le está dando la vuelta buenos números para él hablando de eso mis números como han quedado ah sí somos bastante buenos la verdad polémico polémico no le ha ido nada nada bien salvo gary me bude fue el último que ha ganado torneos y después no ha ganado más el dumbarton así que polémico polémico lo que quiero ver es la 41-42 se fue batistini fueron bajando los últimos que quedaban de los de los históricos vendieron a ronaldo bueno de ronaldo que nada más no lo conozco ni por nombre rodrigo voto se volvió a ir libre al corinthians random christian tovar se fue al southampton christian tovar que entonces jugó hasta los 35 años en el club 34 un gran histórico christian tovar la verdad que siguió jugando de gran manera así que bueno uno que se ha quedado bastante y pues no hay mucho más no hay mucho más y el último año ya ni idea le ha traído algunos jugadores cedidos compró a morley s y c 19 años juventud no está mal pero la verdad es que ha ido vendiendo más de lo que compró lo cual me indica que posiblemente haya un problemita de de economía aunque dice correcta bueno veremos juan bulbos el uruguayo es el jugador clave o es un buen jugador la verdad tiene 32 años pero un buen jugador pero bueno 4 estrellas para ellos seguramente ya no es el club con más reputación del país ni mucho menos es el segundo muy bien ronan graham siendo el cuarto mejor jugador de escocia está en bayern munich con 29 años nada mal es un jugador que salió de la cantera segundo capitán y jugador clave además vamos a ver qué más quería ver yo bueno la selección a ver si hay alguno ronan graham está uriel viegas uriel viegas de verdad miramos yo pensé que no iba a llegar a ningún lado este chico que tiene doble nacionalidad argentino escocés y lo compramos básicamente por eso pero nunca jugó en el club y terminó llegando al final bueno a la final a la selección Marc Jardín me suena el señor estuvo en el Dumbarton lo dejaron libre al final es verdad yo lo había traído una de esa tanda de juveniles pues lo dejaron libre después de que yo me fui evidentemente no una buena decisión lo mismo que vender a Uriel viegas el resto la verdad no me suena ninguno ninguno de nada tiene algunos jugadores en el sub 20 lo cual está muy bien pero polémico 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 vamos a ver la selección en los canteranos bueno lo más importante sigue siendo CC que está jugando en el Montpellier ahora con 31 años pero lo que quiero ver es los ex Dumbarton Charles Ferreira y Ignacio Lizarraga el argentino que está en Paris Saint Germain que fue en su momento uno de los mejores jugadores del mundo lo sigue siendo lo sigue siendo realmente una locura lo de este chico realmente impresionante impresionante Neil Jacobs 30 años para él vamos a ver el pronunció general todos deben tener alrededor de 30 porque bueno o más pero sí que que Lizarraga ha sido uno de los mejores jugadores de la partida pero Ian Servian anda por ahí también bueno quedan unos cuantos lo que pasa es que bueno Daniel lo que pasa es que obviamente son jugadores grandes salvo alguno que otro y bueno obviamente los que se fueron yendo después son más jóvenes pero bueno la verdad es que el club no está yendo bien tenemos ahí a los kazajos que habíamos traído todos libres han terminado jugando casi todos bastante en la selección así que probablemente le dimos una mano importante a la selección de kazajistán lo cual no quiere decir que hayan mejorado muchísimo si este hecho han mejorado pero bueno varios hechos han pasado por el club pero por lo pronto me fui con las ramas no es no la verdad no va bien la cosa para el Dumberton sinceramente nada bien te diría 4-4-2 se están jugando está ok no está mal pero no sé si es ese es el estilo del club Barry Abraham también un jugador del club lo cual lo hace interesante obviamente vamos a ver las instalaciones magníficas instalaciones de entrenamientos juveniles excepcional preparación de juniors futbolística de fichajes adecuada como siempre nunca quisieron mejorar el estadio para 38.000 personas y quiero ver aquí estamos si llena el estadio miren llevan 38.000 personas casi todos los partidos así que interesante ha tenido una mala racha importante ahí sinceramente lo que quiero ver entonces es en mi vida de campeones lo ha vuelto a jugar acá terminó tercero y cuarto después no volvió a entrar en la Europa League segunda ronda de eliminación primera ronda de eliminación no ha llegado lejos y en la conference hace rato que no la juega bien Scottish Cup cuarta ronda cuarta ronda quinta ronda no ha llegado muy lejos la verdad la League Cup cuartos de final es lo más lejos que ha llegado la final en la 41-42 bueno la verdad se ha ido para para abajo la verdad se ha ido para abajo en los récords más jugables en liga Peter Rivers in 176 que está en el Mónaco yendo a hacer Marsella libre después de irse de acá tuvo buenos años en el Atlético de Madrid después se fue al Mónaco más partidos en liga Tobar ya lo vimos la verdad un animal un animal y el mejor once ideal es Toninho que no es uno que hayamos traído Vanovich que todavía está ha llegado hace unos cuantos años la verdad lo ha hecho bien Tobar sí Sánchez Eduardo no lo tengo 34 años tuvo unos años y se fue Tobar fíjense en total sumando todas las competiciones 580 partidos una locura gracias y sigue siendo nuestro lateral izquierdo fantástico Pedro Acacio Banegas Urenruba en la derecha Urenruba que es manager ahora Iversen en el medio Battistini por la izquierda que sigue jugando está en el Parley con 32 años y arriba Andrea Temenza también se ha retirado el que se ha convertido a chino digamos se ha convertido a nacionalidad Thiago es el arquero suplente está en el Atlético Minero con 35 años Emmett Boyle ya ha retirado Barry Maguire también ya ha retirado Buenardo con 33 años está en el City está transferible por 7.75 la verdad es un jugador ya grande Tottenham Chelsea City donde no ha jugado mucho John Wilson se ha retirado después de 231 partidos con el AZ un tipo leal ¿no? pasó salió de Greenock Morton estuvo un par de años se mejoró vino el Dumbarton tuvo sus mejores años después se fue al AZ donde pasó 7 años más así que un capo Tim Prescott 30 años un jugador que ahora está en el Arsenal Juan Burgos Uruguayo porque si está en el club así que bueno nada mal bueno la verdad no muy bien la verdad leyenda Carrilero Tobar Timurdo MacLeod íconos vemos a Iversen Battistini McQuaid Pedro Acasio y Rigan Butti que si ahí lástima que Rigan bueno me acuerdo a Oliver le hicimos jugar 3 partidas que no Doninho Benéa Ocel ni idea Jan Stevens Orozco Matt Ritchie pero bueno la verdad no está muy bien la cosa no está muy bien la cosa además la previa es segundo y terminó cuarto el equipo el Celtic se ha escapado otra vez ha logrado hacerlo de nuevo todo el caos ha terminado otra vez en el Celtic dominando lo cual no está ni bien ni mal simplemente que me da un poco de lástima que el Dumbartman a verdad bastante aguantó sinceramente bastante aguantó pensé que iba a durar menos el dominio fueron 2 4 6 8 10 10 títulos de liga seguidos o sea que tampoco está mal tampoco está mal si 12 liga 6 copas 5 belfred no está nada mal pero la caída está ahí uff está ahí eh Celtic que ha salido segundo todos esos años vamos a ver Rangers ha terminado tercero bastante y ahora ha terminado segundo bueno eh que va a hacer es lo que es lo que hay es lo que hay eh sigue evidentemente afiliado con el con el Argus pretesty porque le está mandando jugadores seguidos así que me parece me parece fantástico en el lado de Enhack donde no mandó a nadie equipo de Chipre donde mandó un par de jugadores equipo islandés que no le mandó nada y el Bale of Levan que es un equipo súper pequeño nada chicos la verdad no le ha ido muy bien si alguno quiere esta partida en 2045 y quiere volver a llevar a la gloria al Dumbarton están más que invitados no hay ningún problema me escriben por twitter me escriben por discord y yo se las paso ninguna clase de problemas recuerde que tenemos el discord estamos en el discord de la gente de a un toque tenemos nuestra sección de carrileros así que pueden entrar ahí tranquilamente así que les mando un abrazo grande chicos gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.